La recolección de basura, ese pasó a comisión para hacer un agregado que pedí, porque se pide que se haga un cerco perimetral ahí en la zona donde se deposita basura frente al baño, que le llega el verano, olores, animales muertos, perros, lo que... ¿Hay particulares que depositan basura? Bueno, dicen que particulares, me cabe la gran duda, porque grandes cantidades de basura no la van a llevar en una carretilla... ¿Por qué sospecha que puede ser la municipalidad? Yo pienso que puede ser, bueno, ya lo vamos a investigar, pero yo he hecho hincapié, como no lo tengo en firme a eso, si no se lo estaría diciendo, yo me he molestado porque lo escuché al licenciado Lucero Pacheco el otro día, que desde la puerta del consejo decía que le dejaba picando una idea a los concejales porque el municipio depositaba basura en la ruta 16 y el camino al prensa, al lado del puente Perro Viejo. Y yo digo que no le deje el problema a los concejales, que va allí y se lo deje al intendente, porque son ellos los que dan la orden de que se tire basura y yo he ido el... ¿A qué son los ruta? Ah, exactamente, ahí a la ruta 16, el camino del cruce del eje y el prensa. Y ahí hay... ¿Con qué se encontró? Con 100 metros de basura, un playón que hay depositado, no montículo, porque montículo serían cosas chicas, montaña de basura. O sea, que eso es desde ahora. Animales muertos, no, no es de ahora, animales muertos, quema, se estaba quemando. Entonces, seguimos lo mismo, no cumplimos y queremos hacer cumplir. Y eso ya lo he dicho a veces a la prensa, yo no le estoy culpando al personal municipal, porque siempre se lavan la mano y le tiran el paquete al más débil. No es el chopper del camión el que va y tira ahí porque quiere, es porque hay algún recerebrado que lo manda, que lo deposite ahí. Porque esto fue idea de un ingenierito que supimos tener, le deposita mugre ahí para después hacer el transbordo ahí, y así se ve que quedó, pero no está programado que se queme. ¿Por qué hace más grave aún quemar la basura? Pero ¿qué? Si está prohibido quemar. Quema uno un papel en la calle y tiene problemas. Y el viento norte cuando trae el olor a todo el barrio, de todos los animales muertos que se queman, toda la basura. ¿Y la contaminación que se hace también? La contaminación, es una deline. Y está en la puerta de la ciudad. ¿A usted le parece que podemos tener personal uniformadito y tenemos la ciudad hecho una mugre en la puerta de la ciudad? ¿Usted cree que esto es un gobierno municipal? Esto es un desbarajuste más de lo que había. ¿Esto no va a cambiar? Esto es nada más que quiero ser el intendente y me doy el ticket de tal, pero no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. La contaminación, es un desbarajuste más de lo que están haciendo. La contaminación, es un desbarajuste más de lo que están haciendo.